Sin la mar fuera de leche, yo me haría un pescador. Un resumen de la clase anterior. Vemos que la pereza provoca que la persona busque razonamientos para decir que está cumpliendo con la misma mientras no estudia. Ahora, recuerden, tienen que ver el primer video, si no estaría un poquito desactualizado, pero después de este video lo pueden ver. Aún su razonamiento sea cierto, el perezo se razona y sabe razonar muy bien. O sea, gente que sabe razonar, es que es obvio, normalmente son las personas más perezosas. ¿Por qué? Porque las personas perezosas no pueden ser perezosas si no razonan. Uno diría, bueno, pero hay gente que no razonan y son perezosos. Ok, también existirá. Pero la lucha, en que lucha más de pereza, es el que razonan. Aunque su razonamiento sea cierto, es bueno descansar para fortalecer y escuchar bromas para que el corazón se anime, dice aquí. Solo es cierto respecto a una persona diligente que se ocupa del estudio de la Torah, como es debido, por cuanto el poder de la piedra, dice, estoy leyendo Orfotzadikin, no es el poder del hombre, ni sus huesos están hechos de bronce para que pueda trabajar con esfuerzo sin cesar. Por eso debe descansar. Entonces la persona se razona, ¿no? Pues hay que descansar para trabajar, ¿sí o no? Hay que trabajar, hay que descansar para estudiar, ¿sí? Hay que descansar para hacer mandamientos, ¿correcto? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, voy a descansar. Eso es lo que usa. Entonces, sí, el ser humano tiene que descansar. En la noche, ¿no? En la noche, ok. Sí, claro. En el día, o bueno, buena pregunta que haces. En el día, la persona puede descansar, pero no irse a acostar a la cama. O sea, si va a descansar, sería en la mesa, sería en la silla. Porque la mayoría de personas, si se suba a la silla o en la mesa, así acostado, después de 15 minutos, alguien hace un ruido, entonces se despierta. Incómodo, le vuelan las pantas, se despierta y ya pues se le quita el sueño. No va a seguir como, ah, no me pongo más cómodo. Habrá gente así, pero la mayoría como que, no, ya me desperté, estoy menos cansado, ya le mentí al cuerpo que dormí 10 minutos y pienso que estoy descansado, pues ya sigo acá. Sí, pero si usted va a la cama, fijo, son 2, 3 horas perdidas. Si usted duerme aquí en la mesa, máximo media hora, máximo media hora, porque le huele a la espalda, porque se le dormió el brazo, algo así. O sea, es incómodo. Pero en la cama, si uno sigue derecho, ¿listo? ¿No se debe ir a la cama? En el día no, conforme a la Kabbalah, pues peor. En la Kabbalah dice que la persona que, bueno, la persona cuánto, la herida dice cuánto la persona puede dormir diario, ¿sí? Como entonces dice un lapso de 15 minutos. 15 minutos, ya, 15 minutos, usted está cansado, acaba de comer algo, duerma 15 minutos, pero a la mesa, y despiértese ya. Usted ahora piensa que descansó, ¿no? No descansó, pero sí descansó en cuanto mentalmente. También la Gemara de menciona que una persona que, una persona que estudia Torah y duerme durante el día, trae destrucción al mundo. ¿Por qué? Porque el sadi, cuando tiene que estar despierto, haciendo mandamientos, se está durmiendo. ¿Sí? Y el rasha, la persona mala, ¿sí? Cuando duerme, ¿sí? Pues hay menos pecados en el mundo. Cuando el sadi, la persona que estudia Torah, está despierto, trae más mandamientos al mundo. Por lo cual, el que duerme, trae menos mandamientos, y si es una persona mala, pues el que sí duerme, entonces trae menos pecados al mundo. Por eso es bueno cuando estos goín van a los viernes, a las rumbas, etcétera, que duermen en el sábado toda la noche. ¿Todo el día? Todo el día, todo el día y toda la noche. Y mejor para que peguen menos, ¿no? Pero imagínense, si hay sadi, entonces se va a dormir, entonces ¿quién va a hacer lo mismo? Entonces hay que hacer lo mismo, sí. ¿Está prohibido una siesta durante el día? Por ejemplo, cuando yo vengo acá y madrugó a la círcula mañana, se ha hecho ahí y llego a mi casa con muchos sueños. ¿Pero qué es una siesta? ¿Cuánto tiempo? Una hora. Ok, listo. Si tú ya tienes te ha pulado una hora y es una hora fijo, ok, está bien. Tú lo necesitas, tú sabes tu cuerpo, pero una hora no se puede pasar. Ah, esta vez me pasé tres horas. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser como honesto con uno mismo, ¿sí? ¿Estoy siendo perezoso o estoy descansando porque no trabajo bien? No estudio bien, entonces pues duerma. Pero si lo haces porque me gusta. ¿Ah? No. Listo, entonces, aquí usa la palabra holgazán. El holgazán apta a toda lógica según convenga su pereza. Entonces, bueno, eso fue un resumen. Ahora, siguiente enseñanza de Shlomo Hamelec sobre el holgazán, sobre el perezoso. El perezoso es de corazón blando y no se exilia en el lugar de la Torah. El rey Shlomo dice que sobre siete cosas, siete cosas, cuáles, si alguien le dice, dice, tu maestro está en la ciudad, viene y estudia Torah con él. Este responde, me da miedo el león que está en el camino. ¿Cómo así? ¿Cómo dice el versículo? Dice el holgazán, hay un león en el camino. ¿Sí? Eso está en el tratado del Shabbat. No, perdón. Mishlei, Mishlei 26.13. O sea, le contesta con Torah. Como dice el versículo, dice el holgazán, hay un león en el camino. Y si le dicen, tu maestro ya está en el barrio, anda y ve a estudiar con él. Él te responde, me da miedo, me da miedo el león que anda por las calles. Como dice un pasaje, el león en las calles que está también en Mishlei. En Shabbat, en 30 veces dice también aquí. Cuando le dicen, se hospeda al lado de tu casa. Él responde, el león está aquí afuera. Como dice el versículo, hay un león afuera, seré matado en las calles. 22.13. Y si le dicen, está en tu casa. Ya está en tu casa, Ramírez Ramírez. Y yo pienso, no está en la ciudad, no está en el barrio. Ya llegó, llegó a estar aquí al lado. No, vino a tu casa, a verte. ¿Y cómo le va a responder? ¿Qué creen? Le dice, ah, bueno, ya lo sabes, ¿sí? Entonces dice, voy, dice, y se dice, está en tu casa. Le responde, si voy y me encuentro con él, con la puerta cerrada, voy a tener que regresar. Y le dicen, pero la puerta está abierta. Ni con eso se levanta, como está escrito, la puerta gira sobre su gones, pero el presoso sigue en la cama. Al final, cuando ya no sabe qué más responder, entonces le dice, si la puerta está abierta o cerrada, sí, me da igual. Les pido que me dejen dormir un poco. Entonces, después de quitarle todas las excusas a las personas, entonces ahora sí admite su transmisión. Yo digo aquí que cuando la persona viene con una nueva excusa, entonces se la valgo. Una nueva excusa significa que yo nunca la escuché. Normalmente la gente siempre da la misma excusa, pero cuando escucha una nueva excusa, como que, uy, nunca he escuchado esa. Todavía es una excusa, pero te la valgo. Porque es nueva. Normalmente la gente siempre dice la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno. Eso sigue aquí. Como está escrito, hasta cuándo seguirás acostado, presoso, cuando te levantas de tu sueño. Una vez que se levanta de la cama, le sirven de comer, pero le da la flojera meterse la comida a la boca. Como está escrito, es una acción de Esav. El presoso hunde su mano en el plato, pero se cansa de llevarlo a la boca. O sea, tiene hambre, quiere comer, metenle ese, pero, oh, man, tengo pereza meterlo en la boca. Se le da la oportunidad, trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer dinero y, ah, no voy. No llega, no llega temprano. Llega a las siete, no llega. Hemos pillado a ciertas personas, lamentablemente judíos, con presos, ¿no? Que dice, no, voy a ir a la casa un momento y ya regreso y lo pillamos ahí en la panería jugando ajedrez. Y no fue solamente eso, sino una persona y le digo, llámano. Somos malos, ¿no? Llámalo y lo llamó. Dijo, hey, ¿cómo estás? No, pues yo estoy en la casa, estoy haciendo unas cosas, unas vueltas. Le mintió. Y él dijo, por favor, mira, mira hacia arriba. Y estaba él, cada que vergüenza se dio la vergüenza. Y yo, no, ya no trabajas conmigo. Y luego, pues, un judío ayudando a otro judío. Ahora, no puede ser un judío ayudando a un simpatizante con verso. Entonces, claro, él le digo, está aficionado al ajedrez. Y la mente, por el ajedrez, no trabaja. Entonces, yo le he dicho, pues, ven, haga dinero con ajedrez. O sea, si él es tan bueno, apuesta. O sea, ¿qué más vas a hacer, no? O sea, de pobreza, dejando el ajedrez, apuesta. Empieza con diez mil, después a veinte, a ver. Y, por lo menos, si ya estás adicto, pues, te adicto y haga dinero, ¿no? Pero eso es pereza o eso ya es otra cosa. No, eso es adicto a otra cosa. Eso es otro tema aquí, pero. Pero puede estar mezclado la pereza. Pereza a trabajar, pero si tiene energía para jugar. Sí. Pero eso, eso ni para él es bueno, dice aquí. O sea, va a lo lejos que se encuentre el holgazán. De todos los buenos atributos. Y por eso no se le puede confiar ningún encargo, ningún cargo a él. Es igual de inconveniente como el vinagre para los dientes, como está escrito, como vinagre para los dientes. Y humo para los ojos. Así es el perezoso para quien lo envía. Y el deseo del perezoso lo matará. Por eso sus manos se niegan a trabajar. El perezoso, en su opinión, es más sabio que siete que respondan con sensatez. La explicación de este último versículo es así. Un rey que tenía muchos mensajeros, emisarios. Todos fueron y cumplieron con sus encargos. Trayendo a su regreso su respuesta para el rey. Todos menos uno. Tenía el rey un siervo que era flojo. Y tuvo la osadía de decir, estoy enfermo. Así que se quedó a descansar y comer de la mesa del rey. A ver que sus compañeros exasos por exigencias de sus recorridos que le hizo el mando al rey. Se creyó que más sabio que ellos. Pero en eso, eso no demuestra que más, eso no demuestra más su incestatez. Pues está escrito, ha visto un hombre rápido haciendo su trabajo. Delante de reyes se presentará. Y lo mismo ocurre con este caso. El rey, el rey recompensa a los que fueron diligentes y le trajeron los resultados que esperaban. Pero los gasán ni lo, ni lo tomará en cuenta. En resumen, el perezoso no sirve ni para este mundo. Ni para este mundo, ni para el mundo venidero. O sea, sepan. Usted piensa que usted puede perder el mundo venidero solamente por pecados, como dicen, capitales. ¿Sí? Graves. Puede perder su lama, va, por ser un perezoso. Dice, pues sus manos se niegan a obrar el bien. Claro, a ser mismo, pues peor lo hace. Estudiar, pues peor no lo hace. Y dijo el sabio, es más perezoso de los hombres el que te tiene flojera que hacerse de amigos sabios y temerosos de Hashem. Aunque existe uno más perezoso todavía. El que tuvo todas esas amistades y las perdió. Tuvo la oportunidad, tuvo la yeshiva, tuvo rabinos, tuvo estudio, tuvo el conocimiento, tuvo, tuvo. Fue a una yeshiva y después dedica su vida a ser perezoso complicado. Hay que rodearse con gente no perezosa. Entonces, de la hormiga. ¿Qué dice la hormiga? El haka dos berujú creó una criatura tan frágil. ¿Sí? Que almence en alimento todo el tiempo y trabaja con mucho esfuerzo para conseguirlo. No tiene como rey que los guíe, sino todos trabajan. Con el fin de hacer que el holgazán entienda cómo ser. Eso sí, dice. Que si la Torah no hubiera sido entregada en Montesina y de donde hubiéramos aprendido. Los animales. Y que aprendemos de la hormiga, que trabaja duro y acumula. O sea, pues está escrito, ve como la hormiga, ve la hormiga holgazán. ¿Sí? Observa su conducta para que sea sabio. Por lo tanto, el holgazán debe sentir vergüenza y ver la frágil hormiga, diligente, cuidadosa en su trabajo. Y debe aprender de ella para aferrarse al atributo de diligencia y liberarse de la pereza a fin de salvar su alma del seculcro. Entonces vemos acá que una de las razones por las cuales fue recreada la hormiga es para el perezoso. El perezoso. Ahora, uno diría, ¿cómo el perezoso va a aprender de la hormiga? Sí. Digamos, yo veo las hormigas y digo, uy, trabajan, pero yo no siento como más impulsado a trabajar. Yo siento más impulsado a trabajar. Yo siento más impulsado a trabajar por responsabilidad. Pero las hormigas sí lo tienen, solamente que la gente no lo puede ver. Cada hormiga es responsable de una. Las hormigas no pueden ser solas. Tú ves cómo hacen los puentes, tú ves cómo hacen sus casas. Todos son unidas, ¿no? Y eso sigo aquí. Ahora, la pereza, el hojotadikín, se enfoca en mostrar lo negativo de la pereza y mostrar lo positivo de la pereza. Ahora vamos a hablar de lo positivo de la pereza, ¿ok? Porque eso está dentro de nosotros y hay que usarlo para bien, lo positivo de la pereza. Sin embargo, hay una clase de pereza que es muy buena, que es muy buena. Como la de aquel que se detiene y se siente flojera de ir a hacer cosas malas o de perseguir a los deseos vanos. Sí, como la persona siente ir a hacer algo y me da pereza hacer eso. Me da pereza ir a robar. Me da pereza ir a hablar mal de los demás. Ir allá y hablar mal. Me da pereza. Eso está bien. Ahí sí queda ese hormigón. Cuento de nuestros sabios que un hombre a quien quería enviar al rey a un lugar peligroso, pero se negó de obedecer, así que el rey lo maldijo. Y este le explicó, es mejor que me maldigas, que perserve mi vida, que reces por mí a la piedra. Estos nuestros sabios nos enseñaron que al respecto existe el dirigente que es recompensado y existe el dirigente que sale perdiendo y existe el perezoso que es recompensado y existe el perezoso que sale perdiendo. Este es el dirigente que es recompensado, el que trabaja toda la semana, pero no la víspera de Shabbat y este es el dirigente y este es el dirigente que pierde, el que trabaja toda la semana y también en la víspera de Shabbat. El perezoso que es recompensado es este, el que no trabaja toda la semana, pero tampoco trabaja en la víspera de Shabbat y el perezoso que sale perdiendo es el que no trabaja toda la semana, pero trabaja en la víspera de Shabbat. observa como los sabios dedujeron que hay una clase de diligencia que es buena y otra que es mala, lo mismo con la pereza, hay una buena y hay una mala, pero todo esto debes pensar que hacerle bien con todos los miembros o órganos de tu cuerpo y con todos tus movimientos deberías hacerlo, y con cada uno elige elige ser los mandamientos no quiten pereza, pero en cuanto a hacer una transgresión o hacer algo con tus miembros o caminar o ver algo o escuchar algo que te dé toda la pereza del mundo que te dé la pereza del mundo para que que te dé pesadumbre que te dé pereza de ir a hacer eso de aquí también podemos sacar y hemos leído que el anciano ya no tiene ganas de pecar ya no tiene fuerzas, ya no quiere ir a transgredir, y uno piensa ese anciano ya es sabio, ya no es sabio ya no tiene fuerza para ir a pecar entonces la recompensa será mucho menos, mucho, mucho, mucho menos porque ya no tiene que enseñar a que lo impulse a hacer eso porque está cansado el que realmente recibe la recompensa es el joven es el joven dice aquí sé ágil para ir a sentarse con amigos que se reúnen para estudiar Torah cumplir mis votos y hacer obras buenas pero sé pesado para sentarse con escarnecedores que obran el mal ¿qué son escarnecedores? tráeme un libro que tengo allá en la Torah encima donde yo rezo un libro grueso porque es una Torah negra ¿la traes por favor? sí, es Torah Benzaquén Torah Benzaquén es un libro nuevo grueso ¿no? si no hay amigos ¿y si no hay amigos? no, tiene que haber uno tiene que haber uno tiene que haber uno obviamente estos contextos que está hablando es gente pues que vive en barrios judíos yoshibot y todo eso pues aquí en este caso ustedes se conectan 19 personas barul vashem gastan gastan no invierten su tiempo en un domingo en la mañana a escuchar Torah ¿sí? está bien o sea, si es el día de descanso ¿cuándo más lo va a hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? si no lo haces hoy no lo vas a hacer los restos días que sí tienes que trabajar es un factor también afectado ¿cuál? hay una pregunta cuando uno quiere lo que lo quiere en barranquillo cuando uno no quería estudiar venía nacílico digamos nacílico 100% y ahí cuando nacílico no quería estudiar pues lo acababa todo si era nada digamos abrimos el comentario en español dice dice bienaventurado ¿sí? bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de manos ni anduvo en camino de los pecadores ¿sí? ni en el asiento de escarnecedores se sentó o sea ahí uno tiene oh escarnecedor ahí está ahí está escarnecedor ¿qué significa escarnecedor? la gente a veces lee el salmo 1 y ni sabe primero el salmo 1 está por una razón aquí o sea ¿por qué no empezó con otros salmos? empezó diciendo ¿con quién te juntas? o sea si te juntas con personas bien y andas en el camino correcto y no el de los pecadores y no el de los escarnecedores se siente con los escarnecedores entonces tienes derecho de leer todo el salmo 1 número 2 ¿sí? o sea como uno empezar ahí y decir no yo tengo mis amigos que son escarnecedores ahora vamos a ver qué es ese escarnecedor después el 2 dice en la ley de Hashem está su voluntad y la Torah medita día y noche pero listo que es escarnecedor entonces tenemos acá letzin entonces la palabra escarnecedor es letzin ¿sabes qué es letzin? ¿no? payaso payaso burlón burlón eso es letzin ¿sí? entonces eso es lo que traduce letzin ¿sí? payasos no se sienta ¿sí? yeshev le delitzin lo yashav ¿listo? entonces dice aquí el que dice aquí el que anduvo con el camino de los pecadores es el que no anduvo ni se sentó con los payasos ¿qué quiere decir eso? entonces sé aquí para sentarse con amigos que reúnen a estudiar Torah y mismo y hacer obras buenas pero sé pesado para sentarse con escarnecedores que oran el mal para que sepan alguien que está en that comedy la gente que hace chistes y todo eso es chiste uno se ríe uno se ríe pero eso la gemara también dicen que la persona es que letzin que es payaso ¿sí? pierde un momento de dinero también no solamente que avergonza a gente se burla de la gente se burla de circunstancias y la gente toma todo por chiste ¿sí? mire uno puede perder su mundo de dinero tan rápido y también lo puede ganar tan rápido ¿sí? ¿tenías algo ahí o qué? ya acá dice escarnecedor significado bíblico escarnecedor escarnecedor es un hombre soberbio y presuntoso que actúa con la insolencia de su presunción sí, no ¿qué? ¿Google? no, no aquí búscale itzin si quiere busca payaso en hebreo a ver qué sale ¿listo? listo entonces ahora voy a leer el comentario el comentario ok el comentario dice aquí Rashimo Ben Patsy hace la siguiente pregunta siendo que no anduvo donde donde se paró diciendo que no anduvo donde se paró si no se paró donde se sentó y si no se sentó donde donde habló escarnecedor y el mismo rabí Shimon contesta la pregunta dice eso dice este versículo nos enseña que gran lección si la persona anda por esos caminos terminará parándose y se separa terminará hablando escarnecedor y si habla escarnecedor hablará cometido un pecado según la ley de la rabínica de Parque Abod tratado de principios de nuestros padres un pecado conlleva a otro pecado siendo el final ese camino de perdición total del hombre este versículo nos enseña no andar en él entonces ¿qué significa? anduvo anduvo estuvo parado y se sentó opuestamente al malvado el hombre bueno se impone en principio tres obligaciones ¿listo? ¿qué es sentarse en la silla escarnecedores de los burlones? dice no adoptar las malas costumbres ¿listo? o sea la persona una mala costumbres burlase de todo ¿no? chiste todo es un chiste todo es un chiste ¿sí? eso llega a un punto que la gente se ríe la gente paga el dinero oh man le tengo una nueva lamentablemente en Nueva York sucedió esta semana que que ¿quién contó esto? Rab Yosemisraji él viva allá en Monti ¿listo? y que él siempre camina ¿sí? en Shabbat camina los días de la semana para la Yeshiva a donde él enseña el cole no sé qué más enseñó y y que él siempre va y hay gente siempre reunida como 20 personas 20 personas ¿sí? entonces y esta vez vio 200 personas reunidas así barbo negro black hat ¿sí? son hombres bajulles y va todos ahí y él dijo ¿qué pasó? me están dando comida gratis ¿sí? ¿qué pasó? y él dijo es que vino un man que se llama Moti Mor Mor de Jaya o sea un comediante un comediante judío ortodoxo bueno judío y claro se llenó o sea nunca se llena para el Shibur de Torah nada pero se llena para él el país viene y todo el mundo va a verlo como ese y claro Rabino Yosemisraji en el audio se pone a decir no puede ser que no esté generación ¿sí? o sea es pura fachada eso de blanco él habla duro ¿no? eso de blanco y negro sombrero y que todo eso que Bajur y todo eso que estudian Gemara todo el día y van a ver a alguien burlarse o sea para eso si vienen todo el mundo ahora seguramente sus chistes no son como egoí ¿no? no son dobles o sea son chistes entonces o de pronto hay menos quién sabe pero seguramente hay chistes kosher ¿sí? pero cuánto uno puede tener chistes kosher ahora uno pensaría bueno si él hace una hora de chistes kosher y después dos horas de Gemara uno diría bueno trajo la gente es mi estrategia ahora todos ustedes no pueden y dicen si quieren mis chistes por una hora gratis ¿sí? kosher entonces tiene que estar dos horas estudiando Gemara bueno en ese caso sí pero yo creo que no lo hará porque business is business ¿no? entonces listo entonces bueno y eso pasó ¿no? también con toda otra cosa que había una yeshiva y una una yeshiva y un chico mostró que una persona estaba haciendo cosas prohibidas de oraita ¿sí? violando Shabbat y todo eso la yeshiva y la yeshiva fue a corregir al chico y el chico fue a los padres que tienen mucho dinero y los padres fueron a quejar y terminaron echándole de la yeshiva a la persona que dijo esta persona está violando Shabbat ¿sí? entonces claro entonces yo sé mis rajizales en el video diciendo que de eso que esa yeshiva cierra cierra eso no es una yeshiva no cuida donde mandan sus hijos y todo eso imagínense alguien corrigiendo a alguien que lo haga él no estaba pidiendo que echaran a él sino que la ayudaran y claro ahora que y la persona le respondieron a él que no pues no podemos echar a esta persona porque se acaba la yeshiva entonces para que estamos aquí estudiando entonces echan a la persona que pues es justa bueno entonces dice aquí una escarnecedores ¿sí? ahí pusieron ahí pusieron en la página en el google pusieron la txan sí pero es plural lexin sí lexin por eso es plural listo no adoptar las malas costumbres o sea el que se sienta en la silla de los lexin de los payasos es tener malas costumbres ok no vamos a tocar cuáles son las malas costumbres pero ya ya sé que es malas costumbres todo lo que no sea Torá es mala costumbres dos no usar la violencia ¿sí? sentarse con la violencia ¿qué hacen los payasos? violencia burlarse de la gente siempre hacer quieran ser burlarse ¿qué hacen los bullying? ¿sí? siempre están jugando con alguien están chistes y siempre quieren pegarle a alguien violencia y la tercera no frecuentar la amistad de personas que se burlan de la ley entonces no pues si no se burla de la ley ok bueno habrá un chiste yo no tenga el día de hacer un chiste antes de enseñar si hay a veces se me dio la enseñanza uy me acuerdo de ese chiste y uno dice el chiste y ya continúa fue unos segundos no fue de toda la clase ¿listo? el autor no se aconseja dice burlar de la ley hay gente que se burla de la ley uy es atorado usted quiere eso es judío y empiezan así ¿usted qué hace con amigos que se burlan de judaísmo? ¿qué hace con amigos que se burlan de los judíos? ¿qué hace con amigos que se burlan de la Torah? ¿qué hace con amigos que dice ah usted no puede conversar que tonto ¿qué hace? ¿qué hace con amigos así? ahora estoy tratando de rescatarlo ok pues invierta algunos días pero ok llevas 15 años con él ¿qué haces? ¿sí? y por eso no se puede avanzar pero bueno listo no significa córtelo y trátelo mal solamente que ¿qué haces? búscate otros amigos si no hay amigos como dijo aquí pues bueno siempre habrá uno ¿no? o tu rabino no sé ¿listo? dice aquí es decir el autor nos aconseja mantenernos alejados de los burlones escarnecedores que deliberadamente escogen el mal y se deleitan corrompiendo a los demás o sea uno se sienta con esos tipos de personas ¿sí? haciendo el mal es chistoso usted a veces ve tiktok o bueno yo no tengo tiktok pero ve tiktok ¿cuál es tiktok? que es de youtube shorts shorts entonces uno ve ahí la gente que le quita la silla que se cae que tonto que le prende fuego mientras queda durmiendo que explota un montón de cosas tontas y ellos es chiste y es el amigo y uno parece bien chistoso pero pero el amigo le está haciendo eso ¿sí? y se gocen y se deleitan y no solamente eso hace que la otra persona quiera ser así bueno y corrompen a los demás esos son los tipos de personas que sacan de la Torah ¿listo? entonces bueno y termina diciendo y solo en la ley de Hashem está su voluntad ¿sí? entonces se rehúsa de asociarse con el malvado porque quiere estar cerca de gente que se rodea de la Torah si no puedes comenzar y hacer y alejarse de personas de este tipo olvídese leer todo el salmo ¿para qué? ¿para qué? y eso es donde usted vive usted vive en un barrio donde todo el mundo va a encontrar la Torah trasteese ¿no? pero la gente no se trastea no se trastea cerca de su rabino porque hay excusas bueno terminando aquí dice escaneo que obra el mal sé ágil en la vista para ver la justicia el juicio lo relacionado con la misma pero sé pesado con la vista para ver vanidades idolatría y mujeres sé ágil con el odio para escuchar la reprensión y la reprimienda y las enseñanzas de la Torah pero sé pesado con el oído para escuchar bajezas de la boca prácticas ociosas vanas sea ágil con tu ira para enojarte contra los malvados pero sé pesado con la ira para enojarte con los justos sé pesado con la boca y la lengua para pelear mentir bromear hablar de mal de alguien pero sé ágil con la boca para hablar de cosas de Torah y para reprender y para imponer que se haga el bien sé pesado con la mano para levantarla contra tu prójimo para cerrarla al pobre pero sé ágil con él para dar caridad y para hacer tu trabajo con lealtad sé pesado con los pies para andar por caminos de los malvados o para ir a tabernas o para ir a paseos pero ser ágil con ellos para correr a la sinagoga y a la casa de estudio y para ir a visitar a los enfermos y para acompañar a quien haga falta para ir donde está el luto y para cumplir todas las mismas sé pesado con el corazón para pensar cosas malas para envidiar para odiar pero ser ágil para pensar en la Torah y para alcanzar los altos grados del amor a Hashem y el temor puro hacia él así serás ágil y diligente con el corazón para advertir adherirte a la suprema luz que es Hashem y su bondad de preza Hashem no es precioso uno tiene que usar un montón de estrategias y razonamientos digamos hay alguien que dice que yo sigo el rebe yo sigo el rebe yo sigo el rebe y uno le dice el rebe se levantaría tarde entonces no eres seguro del rebe tienes que ser como fuerte escuchen el primer video en el primer video yo hablé que el fundamento del error de la pereza es la falta de fe listo con eso se terminó la segunda sección de pereza no sé si tienen preguntas ustedes si hay algún hay algún truco salmos oración que pueda uno hacer para combatir un día que no tenga mucha pereza yo he escuchado que uno tiene que engañar el de Zerjará y si tengo mucha pereza puedo arriesgarme a dormir como decimos quizá pero no eso estoy estudiando estoy cansado vuelvo aquí un momentico cierro el libro y cierro 15 minutos y ya la forma de vencer la forma de vencer la pereza es no quiero pero lo voy a hacer ya tienes que hacerlo lo que te da pereza hazlo tengo pereza de estudiar no voy a estudiar y cuando lo vas y lo haces constantemente ya llega el punto que ya lo haces y ya se te quita pero tienes que alrededor de 40 días haciéndolo y ya otra cosa que quita la pereza pues es estar en una yeshiva o alguien que le golpee o alguien que le eche agua encima o alguien que o alguien que o sea esforzarse en harto o tener una esposa también pero no para que los dos se queden dormidos hasta el largo o sea imagínate el gaunt divina le pagaba bueno está en libro de este gaunt divina que está en inglés le pagaba a alguien para que cualquier cosa que hacía separado de la Torah cualquier cosa separado de la Torah le se lo dijera porque lo hace o sea por ejemplo estaba el gaunt divina estudiando y de repente se ponía a pie ¿a dónde vas? una vez ¿para dónde vas? le pagaba ¿para dónde vas? voy a ir al baño porque no se puede demorar el cuello más de tres minutos o sea le pagaba es que cuando uno le paga a alguien pues él tiene derecho de tú no le pagaste para eso imagínese si usted le pagara a alguien mire yo voy a dormir yo voy a dormir si yo no me despierto a la segundo sonido de la alarma tiene que tener que dar el vestigurio usted me echa balde encima de agua o un vasito ¿sí? no un vasito tampoco porque va a bañar el colchón un vasito un vasito bueno o sea hágale lo que sea le estás pagando a él seguramente tú terminarás echándolo como no ya no estás contratado pero depende de lo que quieres lograr pero imagínese ¿a dónde vas? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué te pusiste de pie? ¿dónde vas? ¿por qué? ¿por qué no estudias? ¿por qué no estás leyendo? ¿por qué no? ¿sí? constantemente y eso es lo que hace un jabruta eso es lo que debería hacer pues un amigo que se exige ¿no? ¿tú por qué tienes celular? déjame ver el historial déjame ver esto porque te hace preguntas ¿por qué tienes revista? ¿por qué no llegaste temprano? ¿dónde estabas el domingo? ¿qué pasó? alguien que te esté y la gente normalmente se va a ofender pero si le pagas a alguien para hacer eso estaba un compañero que decía que para él se sentía bien cuando llamaba a la gente porque le ayudaban y eso es uno sabe que necesita de los estudiantes que estén porque si ustedes no están yo me quedo leyendo el libro pero al ustedes estar me anima a estudiar un poquito a hacer un video a que la gente más escuche entonces uno me ayuda a mí entonces ustedes me ayudan a mí yo les ayudo a ustedes pero si uno le paga a alguien sería bueno digamos si alguien no tiene esa bruta y tiene dinero ¿sí? páguenle men tú vas a venir aquí dos horas a mi casa yo te pago el taxi la comida lo que usted pero viene aquí me estudia siempre y llegas a esta hora hay que pagarle a alguien si hay un también en la ciudad yo le tengo que pagar a él para que le enseñe a mi hijo no gasto tiempo hay que hacerlo si yo no lo hago pues entonces tiene que hacer otra persona levantar la mano aquí Diana muy buenos días tengo una pregunta sí resulta que yo toda mi vida fui criada en Bogotá una ciudad muy movida y mi esposo viene de Boyacá que es mucho más tranquilo sí y mi familia especialmente mi mamá yo sé que ella es acelerada bueno es no como como vamos a en mi familia siempre buscamos estar ocupados ocupados porque tú eres de la ciudad porque somos de la ciudad ajá si vamos a hacer una vuelta la hacemos a paso rápido sí sí así es Bogotá la gente anda en afán pero ni sabe ni por qué están afanados algo así por otro lado la familia de mi esposo pues ellos incluso trabajan desde el celular porque hacen negocios y eso entonces yo quiero buscar como la medida justa para no pensar o no sentir que mi esposo va más lento porque de pronto soy yo por mi crianza por donde crecí cómo podríamos identificar eso para ser justa con él y conmigo porque yo también analizo yo voy allá donde mis padres y yo digo uy de verdad que hubiera un voltaje o sea aceleradísimo porque ahora nosotros vivimos a las acuerdas de Bogotá donde es más tranquilo pero quiero ser justa en mi hogar ¿cómo podría saber ser eso? bueno ¿y siempre ha sido así? él sí y yo también ok entonces la cuestión pues bueno uno tiene que saber eso antes de que se case no estoy diciendo que no se case con él no estoy diciendo uno tiene que hacer eso entonces ya que estás casado con él tienes que saber y saber manejarlo él trabaja así y él así es ahora tienes que ayudarlo a esforzarse pero una cosa que no está permitido que no deberías hacer es compararlo compararlo porque uno cuando compara yo sé que sabes eso pero uno cuando compara pues siempre hay alguien mejor que uno siempre hay alguien mejor que yo siempre hay alguien mejor que JP siempre habrá siempre habrá alguien mejor en trabajo en la forma que se ve en todo en que resta entonces siempre hay tienes que trabajar con él ahora tenemos que saber si él es más lento comparado a ti o es más lento compararlo lentos digamos si yo me comparo con un sabio de la Torah pues yo soy relento si yo me comparo con la mayoría de estudiantes si que vienen aquí a la sinagoga pues yo soy un super sadique entonces la comparación solamente se presta para 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 no poder la persona desarrollarse entonces por eso yo no me comparo si yo me voy a comparar con alguien me comparo con alguien alguien más grande que yo si yo no tiene sentido yo compararme con alguien mejor y sentirme bien por eso entonces toca es es esa en cuanto a los hombres eso es algo fuerte debería venir a la sinagoga a estudiar pero tú preguntas específicamente ¿cómo yo puedo hacer para yo no pensar así? ¿listo? entonces yo puedo hacer más preguntas pero como estamos en vivo no quiero hacer preguntas privadas ok de pronto si después me escribes y yo hago algunas preguntas más específicas sobre él para saber cómo lo puedes ayudar pero en sí es ayudar a la persona también si una persona es un poquito más lenta así funciona y te lo voy a explicar de esta manera una vez yo estaba frustrado porque mis estudiantes no avanzan no venían no rezaban todavía no pero yo llamé a Rabino y digo no aquí nunca se logrará ningún barrio ortodoxo ni colegio ortodoxo ni sinagoga ni rabino no 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 quiero más esto no quiero estar yo mismo ir y aprender de otro él me dijo eso no fue lo que Moshe Rabbeinu dijo ¿sí? pero Moshe Rabbeinu se quejó ¿sí? tienes toda la razón y tú también te quejas ¿sí? pero ¿cómo como Hashem le respondió a Moshe Rabbeinu? ¿sí? ¿sí? porque este pueblo este pueblo este pueblo entonces ¿por qué Hashem no respondió igual así quejándose del pueblo? ah pero Hashem también a veces entonces hubo una discusión ahí con el Rabbeinu entonces al fin y al cabo Hashem tiene paciencia en la persona en cada etapa que está sabiendo que tiene un potencial y que va a crecer entonces tú al entender eso entonces tú tienes que saber que tienes que servir a cada persona en el nivel que está y eso fue un choque ¿no? porque uno quiere servir a pesar a niveles altos pero no a cada nivel el ignorante el que no estudia el que es perezoso el que sí así incluso si esposo hijos cada hijo es diferente toca obrarlo en su crecimiento en su momento que está entonces en el momento que está tú tienes que saber con lo que hay y con lo que está y lo que sí hace bueno mi esposo entonces con eso trabajo ¿sí? y así no te vas a frustrar porque sabes que esto es parte de un crecimiento y esto es parte de una corrección y esto es parte de de avanzar entonces al entender eso entonces tú te vuelves siervo y no te vuelves alguien que juzga ahora en cuanto a trabajar que uno no ver eso en las demás personas toca leer libros con algo como que Jardín de la Fe Puertas de la Gratitud el libro de Jardín el libro de Jardín y usted ya sabe y usted ya sabe cómo termina la película el que está ya está sufriéndola lo que se trata al estudiar Torah es no ser no ser la persona que está en la película sino la persona que está viendo la película al ver la película tú ya sabes la película tiene tristezas tienes felicidades y tú ya sabes cómo debería terminar la persona que está en la película no puede ver el final y lo que va a suceder la sufre entonces por eso es que estudiamos todos estos libros para no sufrirla ¿sí? para de pronto mirar a la otra y usted ¿por qué está sufriendo? ¿me ven? Hashem controla entonces hay que leer esos libros yo los recomiendo de esa manera y si quieres más más adelante pues me haces me llamas o me escribes y hago unas preguntas más específicas para saber cómo puedes ayudarte a ti misma y también ayudarlo ¿listo? Mil gracias listo pero en ese caso la diligencia de la que hago ahí tallovito típica en mi caso sería Caracas Caracas es una ciudad donde todo el mundo corre no sabe por qué corre pero una diligencia por así decirlo puede mamar es decir no hay un fin de que para eso no es que van a trabajar rápido para ir a hacer más mix cuando van a hacer una mix claro que ahí si no quieren entonces es una diligencia que al final es prácticamente veo yo casi que sin sentido o simplemente porque quieren ganar más dinero pero no hay un fin para ser tan para ser acelerado con todo así claro o sea tampoco está bien ser un acelerado mira yo que uno nace en Bogotá entonces uno ve que cuando yo cuando trabajo en el centro todo el mundo afanado todo el mundo va tarde hacia el alimentador todo el mundo va tarde al transmilenio todo el mundo salen del transmilenio y corriendo están tarde pero van tarde a hacer trabajo pero hay una persona como haciendo algo en la calle y la gente se detiene se detiene a ver qué está haciendo la persona en la calle interesante cómo hace hace la vuelta mire el títer se detiene cinco minutos no era tan afanado pero es que estamos afanados y yo sé estar en Bogotá y claro está tan acelerado a mí a mí antes mis rabinos y mis familiares me llamaban metralleta si el rabino me llamaban acelerado y soy acelerado entonces soy acelerado yo soy muy acelerado soy como dice que entonces bueno los dos somos americanos entonces ahí en esa parte somos entonces acelerado y yo soy acelerado pero por ser acelerado me causan ciertas cosas en el cuerpo como espondilites entonces yo tengo que ser más calmado pero bien hay que buscar ese balance pero es a través de leer esos libros y ir practicando muy bien Amén Listo Yohanan pregunta y después Andrés André Pero vino una consulta de si el contexto va a poder explotar a mí Perdón no escuché bien otra vez Ahí me escucha mejor Sí Ahí lo pregunta entonces si este podría despertar a alguien que trabaje su sueño y esa persona es un perezoso aún así estoy No primero que tú no robas el sueño cuando la persona te permitió Sí que te por favor me despiertas a las nueve no es robar el sueño la persona te dijo despiértame Ok eso es segundo Entonces ahí no es robar Si la persona es un perezoso y no te preguntó que lo despertara no lo despiertes Sí te estás metiendo en donde no te importa como dicen ahí es solamente la persona que quiere ayudar reconozco que soy perezoso por favor ayúdame despiértame no andes despertando a todos los perezosos Ok no haces eso Preocúpate por ti y si alguien te pide que le ayudes lo ayudas pero como mi papá mi abuelo mi tía son perezosos yo ahora voy a golpear todas las puertas para que no sean perezosos No, no, no El que no quiera ayuda está prohibido ayudarle no se ayude el judaísmo no ayuda a gente que no quiera ayudarse está prohibido ¿Listo? Listo Y André Cuéntame Salam Rabino Escuché la clase para acá y no sé si con el comentario que hiciste ahorita ya se respondió la pregunta pero dijiste que ibas a hablar algo acerca de de ir a vivir cerca de la yeshiva y pues quedé con con esa duda a ver si Ah, es que eso está en el primer video eso está en el primer video pero te lo toco Las personas no se trastean cerca de un rabino no se trastean cerca de la yeshiva es por falta de fe ¿Sí? Uno diría por pereza pero no por falta de fe ¿Sí? Porque piensa en sí que ¿Qué gano en trastarme cerca de la sinagoga? Si la persona sabe gano el mundo venidero gano mis hijos estudio puedo estudiar en las noches en las mañanas puedo ir a rezar mi ñane todo eso ¿Pero por qué no lo hace? La persona va a decir porque vivo lejos porque es costoso porque un montón de excusas algunas son verdaderas no es que no ¿Ah? Sí y puede ser que quiera pero no lo hace ¿Por qué? Porque no tiene fe porque no piensa que la recompensa es grande por cada acto que yo hago pequeñito me va a ser recompensado Trastarme cerca de la sinagoga voy a ser recompensado porque vivo lejos es que tengo bajo la economía por eso vivo en Bosa entonces uno debería pues armé una ya o si no armé una ya entonces trasté de cerca de una o vía cerca con uno si es soltero quién sabe un montón de razonamientos pero ¿Cómo una persona judía con Torah no estaría cerca de una yeshiva o un cole o una sinagoga donde estudian constantemente donde solamente es reunión para rezar es una cosa pero donde estudian constantemente en donde sus hijos van a estudiar en un colegio etcétera en jardín donde está un rabino presente en la ciudad ¿Por qué no vivir cerca de su rabino? La Gemara dice porque no quieren que lo corrijan punto esa es una la otra es que no tienes fe no tienes fe en Hashem no hay fe la persona no se desperta en la mañana y para guardar los mismos votos rezar ¿Por qué? porque piensa que la recompensa no es tan grande pero yo sé que la recompensa es grande sí pero no estás convencido entonces no tracerse cerca del lugar donde está el centro de Torah por eso es que lamentablemente las comunidades de Gerim o incluso judías no crecen ¿Por qué? porque no se tracian cerca solamente cuando viven cerca del lugar es cuando se fortalece y crece eso es listo Diana tienes otra pregunta ¿Qué han sido? ¿Cómo estás? ¿Con Fabiano? ¿Qué más? Cuéntame Shalom 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 Mira es que me tocó mucho mucho el tema de la pereza yo soy agricultor desde muy joven ya hace 17 años 18 años entonces pues yo llevo en este camino del judaísmo pues yo te comentaba que estaba con un rabino de Cali he aprendido mucho de que la agricultura tiene un mérito grande o sea ya va muy encaminada a los agricultores con el judaísmo la tierra y entonces me hablaba o hablaban unas personas tenía entendido que las sociedades no son buenas entonces yo empecé a dejar los socios en los que trabajaba en la agricultura bueno ya después entendí que tal vez hacía dinero pero era de personas que no eran conversas o eran de otras religiones entonces y tenían otros pensamientos y manejaban dinero distinto entonces yo dije pues voy a acabar con los socios dejé de trabajar me cerré mucho yo diría que bastante y ahorita estoy pensando que ya hace mucho tiempo también no me he dedicado sino más a mi familia a mi hijo y he dejado un poco mi trabajo yo era muy muy físico me levantaba a tres de la mañana trabajaba todos los días hasta las siete o ocho de la noche a veces regando cultivos arando bueno máquinas bueno todo y dejé eso tan físico yo soy bueno no sé soy número ocho y soy capricornio entonces bueno el tema es que dejé de dejé de lado mucho el tema físico y empecé a dedicarme a mi familia y siento que perdí esos dones de la agricultura o sea estoy como olvidando lo que yo hacía pero entonces tengo el miedo de qué va a ser o sea yo tengo entendido y leía a la Torá una paracha hace un mes con ellos de que uno empieza a olvidarse de lo que uno trabaja o sea como olvidarse de las herramientas que se le dan a uno sí entonces ahorita digo ¿qué hago? ¿cómo puedo hacer para avanzar con mi familia? pero yo quiero empezar a avanzar y a ser más disciplinado todo me muestra disciplina porque me han pasado una serie de cosas este año ¿disciplinado en qué? en mi trabajo ok bueno primero que todo mira yo yo escuché ahí que dejaste de trabajar con ciertas personas porque era diferentes religiones no hay ninguna prohibición en trabajar con gente católica y cristiana la prohibición es hacer negocios con ellos tres días antes de sus fiestas idoláticas entonces tú puedes hacer negocios las riquezas de los goín son de los judíos ok cuando nosotros salimos de Egipto nos llevamos todas las riquezas de ellos y nos llevamos el oro de ellos no vamos a decir oh eran egipcios eran ídolatras no me llevo su oro no nos llevamos el oro ¿sí? entonces eso de cortar negocios con personas que son ídolatras está prohibido ahora si usted sabe que usar ese dinero para armar iglesias pues es caso diferente pero no no debería pasar ahora si son narcos y usted pues también pero estamos hablando de gente que persigue catolicismo cultural o son unos buenos cristianos por ahí listo no importa yo hago negocios con ellos que me importa que es su religión no pasa nada ¿sí? entonces ese pensar pues ya está equivocado ahí eso tendrías que hablarlo con tu esposa a ver si si eso es lo que te impuso a ti de regresar a trabajar y bien si sufriría tu hijo de no estar ahí presente de partir de ese momento si en verdad necesitas porque puede ser que no necesites y estés bien y debería dedicarte un poquito a estudiar ahora más pero si estás necesitado pues tienes que salir a trabajar es tu responsabilidad pero a costa de qué ¿cuál es la costa? a costa de tu familia a costa de tu hijo entonces tienes que saber tienes que analizar poner lo positivo en una lista poner lo negativo en otro lado y hacer decisiones ¿sí? y así pues es con las postas cada persona es diferente no es solamente haga esto haga esto yo como Rabino tendría que hacer más preguntas como consejería y escuchar y las situaciones y intentemos esto a ver cómo nos va ¿sí? pero ya sería más personal no aquí en video ¿sí? y como mucho gusto pues yo les ayudo cuando quieran gracias muchas gracias Rabino bendiciones listo gracias bueno Yohanan listo queda un minuto pues bueno con eso hemos terminado Yohanan bueno entonces bueno bendiciones y shalom estamos en contacto bueno shalom